...algún euro que otro. ¿Qué más? Ahora seguimos con más historias. Quedan pocas semanas para que Fernando Alonso se estrene compitiendo en Ferrari y esta marca está preocupada porque prevén un aumento de las falsificaciones de los productos. Para combatir este tipo de delitos, la Policía Nacional ha celebrado una jornada con el objetivo de mejorar la formación de los agentes especializados en la lucha contra la piratería. Por fin la imagen que muchos esperaban. Alonso vestido de rojo y su camiseta, su gorra, su chaqueta, a partir de ahora van a ser objeto de deseo. Ya lo fueron cuando estaba en Renault, el color azul llenaba las gradas. En unas semanas se repetirá el fenómeno y lo que teme Ferrari es que otro mercado, el pirata, pise el acelerador. Desde Navidad hasta hoy, que es 18 de enero, ya se han empezado a ver la entrada de productos falsificados ya con el nombre de Fernando en España. Los policías nacionales han recibido formación para detectar los artículos falsos. Marcas que identifican las etiquetas con medidas de seguridad, los acabados de los productos, los etiquetados, los envasados. Son productos Osborne, empresa que también ha participado en las jornadas. El toro es un clásico en esto de las copias. Un cálculo aproximado de los últimos ocho años, que donde intensivamente hemos perseguido el fraude del toro de Osborne, unos 550.000 productos. Retirados del mercado, como por ejemplo estas camisetas, las falsificaciones han crecido en los últimos años y la crisis puede hacer que más gente las compre. También han aumentado los esfuerzos policiales para hacer frente a estos delitos. Tener en cuenta que detrás del producto que se vende falso hay un entramado delictivo que una vez que pasan nuestras fronteras nos podemos encontrar que estos productos son fabricados por niños, explotación de personas. El año pasado se decomisaron en la región casi tres millones de artículos falsos. 20 minutos para las 11 de la mañana. Ya estáis preparados, José Antonio Masegosa.